En este video les voy a mostrar como trabajar con la maquetación magnética. Bien, esto lo encontramos en la pestaña maquetación y acá tenemos las opciones de maquetación magnética. Vamos a hacer clic en esta parte y nos va a aparecer este cuadro. Acá aparecen todas las opciones de la maquetación magnética y en orden de prioridad, de menor a mayor. Acá por ejemplo tenemos los reguladores, una dinámica, ¿cierto? Y en donde dice que está a objetos agrupados, dinámicas y matices agrupados. Bien, vamos a cancelar esto y vamos a ir a la parte final, en donde podemos ver acá algunas colisiones que ocurren. Esto está muy cerca, ¿se fijan? Entonces, si se fijan la maquetación magnética, aquí esto está desactivado. En cuanto apretemos la maquetación magnética, van a ocurrir algunas cosas, como por ejemplo, que esto se separa un poquito más de esta barra de unión y soluciona algunos problemas de colisiones. Bueno, en todo caso, aquí ocurrió algo bien curioso, que en el caso de los compases 31 y 32, acá, el cambio dinámica, el diminuendo, está por debajo de los números y acá está el crescendo sobre los números. Entonces, esto se podría hacer manualmente, pero existen opciones un poco más inteligentes que nos permiten hacer esto de manera más global. Esto se hace de la siguiente manera. Vamos a ir a la parte de aspecto, normas de diseño musical, números de compás y en la parte de posición vertical, vamos a cambiar esto de 4 a 5,5. Y aceptar. Entonces vemos cómo los números se mantienen alineados y están por sobre ellos los cambios de dinámica gradual. Bien.